Es el agente que no eres señora Es el agente que no eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Es el agente que no eres señora Es el agente que no eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora, mujer pecadora No importa lo que diga el mundo Te amo señora Se el agente que no eres señora Dice el agente que no eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora, mujer pecadora No importa lo que diga el mundo Te amo señora Eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora, mujer pecadora No importa lo que diga el mundo Te amo señora Porque, me daño más Para...! Para... Para...